Soy un ranchero afavado que de la sierra ha bajado Vengo a gastar mi dinero, no les vengo a pedir fiados Cuando llegué a la placita, a ganar la callecita Preguntándole a la gente, ¿dónde vive Teresita? ¿Dónde vive Teresita? La gente me contestaba, Teresita no está aquí Se la llevaron sus padres para San Luis Potosí En sí, en mí, en mi caballo, también me llevo a la sana Si no me llevo a Teresa, siempre me llevo a su hermana Música Denme en mi carabina La pistola de mi hermano Entre no en dos sean cobarde, se me hace que yo les gano Con mi guitarra tocando y mi sombrero del lado Se despide de sus cuates, este ranchero afamado Música 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 Música